No puedo, yo quiero Los amo A las dos No sé qué va a ser mi vida Me extraño la noche, la otra y mi día No puedo, yo quiero Las amo A las dos No puedo, yo quiero Las amo A las dos No puedo, yo quiero A las dos No puedo, yo quiero Las amo A las dos No puedo, yo quiero 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 No puedo, yo quiero